Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. A pesar del decreto, a pesar del decreto, a pesar de los medios, los compañeros presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero. Somos los herederos, magisterio uruguayo, somos los herederos de la Elena Quintero.